Mi compadre, ¿cómo se siente y usted? Ay, compadre mío, dándole la vuelta, es más detrás de usted, yo me he convertido en el cual de espaldas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Porque yo siempre lo tengo pendiente, compadre. No, no, es un lío, pero yo lo quiero como quiera. No, no, yo vine a darle su vuelta y a ver cómo va la vida y cómo van los años. Vamos bien, ahí, compartiendo con la familia, salimos un rato, andamos, estoy aquí en la cuenta, ¿qué de su vida? No, no, bien, bien, compadre, ahora qué tal me pregunta que quede en mi vida. No, compadre, este fin de semana estoy en la casa, compadre, y de buenas a primeras salgo y me choco con un amigo. Bueno, un hombre que yo tenía mucho tiempo que no lo veía. Eso es bueno, eso es bueno, así uno recupera esa mitad de vieja del pasado. Compadre, ese hombre se volvió loco conmigo cuando me vio y me abraza y me dice, pero ven acá, mi hermano, ¿y dónde es que tú te metes? ¿Y dónde tú te hagas? Digo, no, yo aquí tú sabes, dando vueltas por el mundo, ¿cómo va a ser? Así es. De buenas a primeras me dice, oye, me mira, vámonos para mi casa, que tú tienes que saber dónde yo vivo. Digo, pero mi hermano, me dice, no, 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 vámonos para mi casa, vámonos, vámonos, vámonos. No le arranque para allá porque, mire, me llevó a una situación que no pude negármela y cuando llego allá fue lo grande. Sí, ¿qué le pasó, qué le pasó? Ojo, compadre, y de buenas a primeras yo llego a su casa y ese hombre me presentó cinco mujeres que él tenía en su casa. Ah, no, pero, un hombre con cinco mujeres quizás, su hermana, su mamá. No, compadre, todas las mujeres de él. Yo me quedé sorprendido, mire, tenía una morena, pero no era una morena, era un aceite de morena. Wow. Una índia que yo me quedé así, que era saliendo de la boca, donde yo veía esa índia. ¿Todo esa mujer estaba a ver con él? Por eso fue que tenía una rubia, en ese grupo, toda con él, mi hermano, una rubia y una trigueñita. Y eso me tenía una pequeñita y eso, pero lo bueno no era que la tuviera. ¿Qué era lo bueno? Compadre, la que ese hombre la tenía comiendo en sus manos. Le decía, párense aquí, venía a mí y se paraba. Oye, no te me sientes ahí, venganme un beso. Y esa mujer estaba a mí, aficiado, era increíble. Lo que ese hombre, con esa mujer, y yo así. ¿Y qué era lo que le hacía para mantenerla así? Porque en todo día, compadre, usted sabe cómo está esa mujer. Compadre, yo me quedé, digo, no, pero era no la dada, a mí ni la bomba me salía. Pero yo no me quería así, compadre. Sí. No, no, yo no me quería así. Le pregunté. Digo, dime una cosa, mi hermano, aquí entre nosotros. ¿Y qué es lo que tú haces para mantener esa mujer y así? ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué le dijo? Me dijo, mire, para usted tener esa mujer y así, lo que tiene es que no dejarla dormir. Yo me sorprendí. ¿Cómo no dejarla dormir? No dejarla dormir. Yo me sorprendí. No, no, me despedí de él. Digo, está bien, mi hermano, y tranquilo, y no vemos, ya usted sabe. No me bote, y me hiciste más de nuevo. Digo, no está bien, nosotros no vemos de nuevo, nosotros no vemos. ¿Y qué es eso? No arranque para mi casa, porque hay una situación, usted sabe que yo estoy soltero, pero yo tengo una vecina que ya se maneja haciéndome pantumima, que dándome la vuelta, que esto, que aquello. La tipa me cae bien, pero yo nunca me hubiera decidido. Fue a poner en práctica lo que aprendí. Lo que aprendí del tipo, del amigo mío. Cuando llego allá, veo a la vecina y comienzo a hablar con ella y le digo, no, mi amor, óyeme, tú tienes que saber que yo estoy en ti, cosas, dime, ¿tú crees que no podemos llegar? Lo dices, pero claro, porque yo siempre que te estaba esperando, que siempre estaba de fuera de interés, tú, mi amor, pero yo siempre estaba de impuesta, me dice que a mí. Y yo le di su razón, porque se trata, ¿te entiendes? Se trata de quién soy. Bueno, bueno, no te decís. No, 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 me gusta, me lo dice como que te lo ponen en duda, compadre, porque usted está viendo que usted vengo de que se trata a su copa. Soñar no cuenta nada. No me agrada, es su copa, que yo soy su copa. Bueno, pues la tipa, entramos a cuartos y le dije, mira, oye, prepárate que esta noche, nos vamos para la cabaña. Ay, 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 ¿y qué le dijo? No, no puso ningún puero, no, no, está bien, pues voy a estar al salón, me voy a arreglar y nos vemos a las 7 de la noche, no hay problema, no vemos. Y así mismo fue, me arreglo, voy, me adorzcamos cosas y a las 7 de la noche en el lugar que leía ahí, pero ahí está la mujer mira, esperando otro. Oye, yo acá me sorprendí, cuando yo vi a esa mujer, te voy a arreglar y tan bonita, digo, no, pero esto tiene que ser un sueño. Yo me topaba, digo, no, 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 pero esto no puede ser real. Oye la tipa, nos fuimos para la cabaña, digo, no, yo voy a poner en práctica lo que, lo que me dijo el amigo mío. Ay, 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 ¿qué pasó? Padre, mire, me fui para esa cabaña, pero antes de la cabaña no fuimos, no bebimos una cosita, comimos algo, dimos una vueltecita, la traté y pues Dios, y ustedes saben, y entonces arrancamos para allá, ya medio tarde, digo, espérate, mi amor, espérate, nosotros tenemos, tú sabes, ya que dimos tú esta vuelta. Resolver problemas. Esa, ah, usted, cuidado si te metabas, cuidado si te metabas, me andabas echando, compadre. Porque normal, compadre. Ah, no, yo me asusté, yo me asusté, digo, pero cuidado si era que el compadre, yo me andaba enseñando, yo no me daba cuenta. Exactamente, le he dicho, digo, no, mi amor, evano que tú sabes que la cabaña y cosas, y cuando te llevo allá, no, no vamos a San Isidro, allá buscamos una cabañita cómoda, una cuestión, una cosa, digo, pero tú te sientes bien aquí, mi amor. Sí, no, no, yo me siento bien. Él me dice, ya no, cuando yo estoy contigo, yo me siento bien donde sea. Jolás en la punta de una aguja. Y yo, ya hay señores, pero qué bueno es tan bueno. Oye, cómo se pone en ella, ¿eh? ¿Usted está seguro que yo tenía la gente ese día? No me agradezco, compadre, porque yo siento que usted me dio cuenta. Pues yo la vi a ella y le digo, no, pero también, mi amor. Compadre, mire, y eso fue esa noche. Llega, pa, mi tito, mi rojo, y eso y aquello. Y todo bien, mire, compadre, mire. Eso fue terrible. Esa noche, mire, compadre. Se la puso en práctica lo que le enseñaron. Bien, compadre, mire, ni durmió ella, ni dormí yo. Ahí no durmió nadie, compadre. ¿Y qué fue? ¿Y cómo no la dejó dormir en cuenta? Ay, compadre, ¿cómo la va? Hoy estoy siento y roncando, compadre. Ahí no pudo dormir nadie. Eso fue una cosa terrible, pero no la dejé dormir, compadre.